Mediante una resolución emitida por el Juzgado Cuarto de Distrito, su titular Miriam Cámara Patrón ordenó al gobernador del Estado, Mauricio Vila Dosal, y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, suspender la operación de la megagranja Porcícola, propiedad de la empresa Producción Alimentaria Porcícola, ubicada en Jomún. Mediante un comunicado al Grupo Indignación, dio a conocer dicha resolución, que fue el resultado de una audiencia que se realizó el pasado 9 de octubre debido a un amparo solicitado por seis menores de esa comunidad, que advierte los daños a los recursos hídricos a la zona, así como los problemas a la salud y la protección de los derechos de los quejosos. La juez basó su resolución en tres puntos principales, que la suspensión afecta el interés público, sino que es una medida que garantiza el interés de la sociedad porque se conserva el medioambiente sano, el derecho a una vida digna, al agua y al equilibrio ecológico. El segundo punto fue que existía una presunción de que la granja operaba sin permisos necesarios, por lo que era necesario adoptar medidas eficaces para evitar daños en la zona. El tercer punto señala que ninguno de los permisos y autorizaciones otorgados a la granja porcícola se respetó el derecho a la consulta y participación, establecida en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas. La juez también destacó que en el presente caso, los quejosos eran menores de edad, razón por la cual también tenía que considerarse el interés superior de la infancia como elemento indispensable para declarar la suspensión definitiva. Dicha suspensión, de un plazo de tres días al Gobierno del Estado y a la CEDUMA para que se informen de los actos que han realizado para cumplir con la determinación judicial, es decir, las acciones que han efectuado para garantizar el cese de actividades de esa granja.